Hace ya algunos años cuando bajé de peso, noté que mi piel estaba quedando bastante flácida. Porque ya sabes, cuando te engordas, tu piel se estira y luego cuando ese volumen de grasa ya no está porque estás bajando de peso, la piel todavía queda estirada y se ve flácida, se ve así como arrugadita, ¿verdad? Y me estaba pasando eso en el abdomen y me estaba pasando eso en los brazos. Como estaba estudiando nutrición en ese tiempo, me puse a investigar cuáles eran los mejores alimentos para la flacidez. Y todos daban hacia un mismo camino. Tienes que comer alimentos que aumentan tu producción de colágeno y que aumentan tu producción de elastina. Así que empecé a añadir todos estos alimentos más en mi dieta y empecé a ver buenos resultados. Pero finalmente eran tantos alimentos que se me ocurrió, ok, ¿por qué no hacemos un batido? ¿Por qué no hacemos un jugo que vaya a tener estos ingredientes que funcionan unos con otros para mejorar aún el efecto y ya tomarlo una vez en el día y olvidarme? Lo chévere de todo esto es que en algún momento, ya cuando empecé a trabajar yo con personas, que empecé a trabajar con clientes, también estaban teniendo este problema. Y como sé que tú ves los videos y probablemente estás bajando de peso o has bajado de peso, pero tal vez tienes el tema de las flacidez que le pasa a muchas personas. Este jugo te va a ayudar para que puedas, realmente es rápido, en cuestión de tres semanas empiezas a ver una producción de colágeno incrementada y empiezas a ver una mejoría en las flacidez. Ahora sí tengo que decirte que yo también estaba haciendo ejercicio y si haces ejercicio para tonificar vas a ver mejores resultados. No tanto en el abdomen, sinceramente. Si haces, por ejemplo, ejercicio de brazos, ¿qué es lo que sucede? Yo estaba haciendo pesas, ¿verdad? Y cuando haces pesas se incrementa el tamaño del músculo. Entonces, ese volumen de grasa fue reemplazado por volumen de músculo y la piel básicamente se estiraba por el músculo. Pero eso no pasa en el abdomen. Por más abdominales que hiciese, no iba a haber un agrandamiento del músculo y del abdomen porque simplemente eso no pasa a menos que hagas muchísimo peso y que hagas ejercicios incorrectos. Y si realmente no lo quieres, porque si se incrementa el tamaño del abdomen, lo que vas a hacer es tu cintura más grande. Y por lo general lo que quieres es una cintura más chiquita, ¿verdad? Es más, tenemos un video de cómo obtener cintura de avispa. Si lo quieres ver, te lo dejo por aquí arriba y en la descripción. Pero bueno, el tema es que hice este jugo hace muchos años y después pude empezar a aplicarlo con mis clientes y vimos resultados bastante rápido. Y lo que quiero hacer en este video es exactamente lo mismo, compartirte esta receta y lo único que te pido a cambio es que nos dejes un like y ya sabes, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Pero bueno, la receta es bastante sencilla y quiero explicarte por qué funciona. Hay alimentos que cuando tú los comes se transforman en aminoácidos y los aminoácidos son sumamente importantes para la piel, para el cabello, para órganos. Y también tienes ciertas vitaminas y minerales, como por ejemplo la vitamina C, que es necesaria para que estos aminoácidos se puedan transformar en colágeno. Y lo que tienes que hacer es, y justamente estoy tomando este batido, es colocarlo en alguna licuadora o lo puedes colocar en un extractor también si quieres, pero yo prefiero que lo hagas en una licuadora para que de esa manera mantengas la fibra. Y puedes colocar fresas o frutillas, que es lo mismo pero en otra palabra, puedes colocar moras, puedes colocar blueberries, ok, esa va a ser la parte como de la fruta. Lo bueno es que también es una fruta de bajo índice glucémico, entonces si tienes diabetes, resistencia a la insulina, quieres bajar de peso, son excelentes, porque no te van a elevar la insulina ni la glucosa. La otra opción que tienes que poner ahí es vegetales de hoja verde, por ejemplo puedes poner rúcula, puedes poner espinaca, esas son excelentes opciones. Hay uno, un alimento que ayuda bastante, pero el tema es que si lo pones en el batido va a tener un sabor no muy bueno, que es el ajo. Pero si compras ajo negro, si encuentras ajo negro, puedes colocar ajo negro. El ajo negro es básicamente ajo que ha pasado por un proceso de fermentación y en el momento que sucede eso, este se madura tanto a tal nivel que tiene un sabor agradable, es un sabor dulce. Entonces puedes colocar uno a dos dientes de ajo en el batido y sabe espectacular. El siguiente ingrediente que tienes que colocar son cashews o marañón. Te pongo una foto en pantalla, colocas entre 30 a 50 gramos. Esto no solamente te va a dar algo de aminoácidos, no son suficientes, pero te va a dar principalmente ácidos grasos esenciales que también te ayudan a la producción de colágeno. Y lo bueno es que ya tienes aquí los micronutrientes de los vegetales y las frutas y tienes la parte grasa con los cashews. Entonces es un batido casi completo, pero falta la parte más importante. Porque acuérdate de lo que te dije al comienzo, son los aminoácidos de los cuales se produce el colágeno, la elastina y que es necesario para la piel, órganos, etc. Entonces aquí, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes agregar colágeno hidrolizado, que va a ser la mejor opción. Obviamente el que te recomiendo es el que tenemos nosotros, Colagen Booster, te dejo el link en la descripción. Ahora, la cantidad que necesitas para ese tema es importante. Vas a utilizar entre 20 a 30 gramos. Un solo scoop, una sola medida, normalmente tienen 10 gramos y eso no va a ser suficiente. Quieres poner entre 20 a 30 gramos. Si pesas más de 100 libras, lo mejor es 30 gramos. Si pesas menos de 100 libras, 20 gramos. Si no tienes colágeno hidrolizado, aunque te recomiendo que lo consigas, realmente es económico y va a ser una mejor alternativa, te va a funcionar muy bien en poco tiempo. Sería gelatina sin sabor o grenetina también le dicen en México. Lo que haces es, abres un sobre, lo disuelves en agua caliente y luego, una vez que esté disuelto, lo vas colocando poco a poco en la mezcla de la licuadora. Y con eso tienes ahí un jugo que tiene todos los nutrientes que necesitas para ayudarte con este proceso. Vas a ver como en poco tiempo vas a ir reduciendo la flacidez. Por último, ¿cómo lo vas a tomar? Y esto es sumamente importante porque vas a potenciar el efecto de esta bebida. Y esto lo descubrí mucho más adelante. Y una vez que lo descubrí, los resultados fueron no solamente más rápidos, sino que mejores también. Y realmente lo descubrí a raíz de un estudio que te lo pongo en pantalla. Que dice que cuando combinas colágeno hidrolizado con una suplementación de vitamina C, tienes un mejor efecto. Entonces, lo que quieres hacer es tomarte una vez al día esta bebida y lo vas a acompañar con un gramo de vitamina C. ¿Cuál es el mejor momento para tomarlo? Realmente lo puedes tomar en cualquier momento del día. Si prefieres romper tu ayuno con eso, recuerda que en esa bebida tienes proteínas, tienes carbohidratos, tienes grasas, tienes micronutrientes. Entonces, si te sirve como un reemplazo de comida. Si lo quieres utilizar en la cena, lo puedes utilizar también en la cena. Ahora, asegúrate de incluirlo si estás en un plan nutricional con nosotros dentro de tu plan nutricional. Si no tienes tu plan aún, anda a adrianyepes.com.com, toma el test y escarra el programa adecuado para ti. Si estás en un paquete de citas con nosotros, tienes que ajustarlo de acuerdo al plan que te ha enviado el asesor. Y recuerda, tienes una porción de proteína, una porción de carbohidrato y una porción de grasa. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Espero que este jugo te ayude tanto como me ha ayudado a mí y ha ayudado a cientos, si no miles de personas. Y ahora, si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.